¡Gracias! Un poco de apoyo necesitamos apoyo Porque sobre nosotros los científicos se han vertido gran cantidad de mentiras Y de calumnias Se ha dicho de nosotros los científicos que somos seres despistados, caóticos, atribulados Que vivimos en nuestros laboratorios rodeados de probetas y ecuaciones Ajenos a los problemas de la sociedad, investigando cosas muy raras Y todo es falso, todo son mentiras, todo son calumnias Bueno, todo, todo no Hay una cosa que es verdad Somos unos frikis Y entre vosotros también va a haber frikis, ¿verdad? Sí Y en pollones y en pollonas también los haya, que sí, sí Os veo como señalando, no señaléis a los demás Señalaos a vosotros mismos con orgullo Porque nosotros, Big Bang, Banco Nube de Furgoneta Os traemos un mensaje de amor y positivismo Frikis y en pollones de Santoña ¡Estamos con vosotros! ¡Claro que sí! ¡Un fuerte aplauso para los frikis! ¡Y para los en pollones! ¡Porque no tienen a lo de malo, maldita sea! ¡No lo dejéis que os tengo viejas, os quiten el mojadillo! Esos tiempos oscuros ya pasaron Big Bang está aquí No tiene nada de malo ser un fliki No tiene nada de malo ser un pollón La primera persona que va a venir aquí se llama Elena Elena González es bióloga Estudió biología en Salamanca Y después hizo su tesis doctoral en biología molecular En el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona Viene a hablarnos de algo que todos y todas tenemos En todas nuestras células ¡Un fuerte aplauso para Elena González! ¿Qué tal gente? Pues sí, efectivamente soy bióloga Bióloga especializada en genética ¿Os suena que es esto de la genética? Medicina Lo único que tenemos que hacer Para hacer un organismo transgénico Es coger el ADN de un organismo Sabéis que el ADN es una molécula larga, ¿verdad? Vale Dos metros de ADN tenemos en cada una de nuestras células Dos metros Lo que pasa es que está ahí súper compactado, ¿no? Muy enrollado Y por eso cabe en el núcleo celular Que es mil veces más pequeño que una cabeza de alfiler Pero si lo estirásemos tendríamos dos metros Y está compuesto... Una medusa, está es fácil Esta medusa es muy chula porque es fluorescente Brilla en la oscuridad A mismos tengo aquí el gen de la fluorescencia Que se lo pongo a otro organismo Y puedo tener cosas como esta Y esto de aquí es un gato transgénico ¿Y esto para qué? Porque no suena El cáncer son miles de enfermedades distintas Pero todas ellas empiezan siempre de la misma manera Tenemos una técnica que es capaz de cambiar el ADN De cualquiera de los que hoy estamos aquí Y es una técnica que se lleva utilizando en los laboratorios Desde hace unos cuantos años No mucho, ¿eh? Es algo bastante reciente La técnica se llama CRISPR El caso es que esta CRISPR no se come Es una proteína que se puede inyectar Y es una especie de control C, control V Pero a nivel molecular Y ya se está usando Y esta técnica está cambiando el ADN Cambiando las características físicas De personas, de organismos vivos A tiempo real Ya es una realidad Lo que pasa es que hasta ahora Solo se usa para curar enfermedades Imaginad que sí Que con CRISPR nos podemos cambiar cualquier característica Cualquiera La que nos dé la gana ¿Quiénes creéis que lo podrían hacer? La gente de pasta, ¿verdad? Teníamos que hablar de la COVID, ¿verdad? Ya, ya lo sé Me está diciendo, no, por aquí No, otra vez, no Si ya nos lo han contado todos Si ya lo sabemos todos Si hemos superado la pandemia Si los virus solo están ya en los autobuses, ¿verdad? Así Agazapados Que es el único sitio donde hay que llevar mascarilla todavía ¿Sabes? En China empezaron a vacunarse hace más de mil años Bueno, creemos Tenemos registros de las primeras vacunaciones del siglo X O sea, hace más de mil años Eso sí, solo tenían una única vacuna La vacuna contra la viruela ¿Os suena la viruela, verdad? Bueno, la cuestión es que En aquel entonces, en Europa La viruela mataba la friolera De 20 millones de personas Se desarrollaron los ensayos clínicos Que esto nos sonará Se ha hablado mucho de los ensayos clínicos Esos experimentos basados en el método científico Que nos permiten comprobar científicamente Si un medicamento o un tratamiento médico Es seguro y es eficaz Para tratar una enfermedad Estas mentiras que han corrido ¿Habréis escuchado alguna? ¿No? Si te pones la vacuna de la COVID Y tomas cocaína Se te fría el cerebro Igual no es la vacuna Igual es otra cosa O los vídeos Los vídeos de TikTok Y nos reímos ¿Por qué? Porque entendemos Cómo funciona la ciencia Conocemos la historia de la ciencia Sabemos cómo funcionan Los ensayos clínicos Entendemos cómo funcionan Las vacunas Porque nos lo han enseñado Y entonces estamos protegidos Contra estos bulos Pero hay gente que no lo sabe Hay gente que no lo conoce Hay personas Que no saben de ciencia Y entonces Estos vídeos Los bulos Las noticias falsas Todo eso sí que les afecta Por ahí hay gente Que cree que el virus No existe Si fuimos capaz De eliminar La viruela humana Gracias a la ciencia Si vosotros Vosotras Os dedicáis a esto Es increíble Lo que podemos llegar A seguir Muchas gracias Y este aplauso Es también para mi compañera Elena González Vamos a seguir